Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeza Naria, hoy continuaremos con este décimo capítulo del curso de Mantis Book Tracker, en donde vamos a ver dos plugins, el cual, el primero es el Set Due Date y el segundo es el plugin Anuncios, el primero permitirá que según la prioridad que se le da a un caso, ojo, la prioridad más, no su categoría, tenga ciertas fechas de vencimiento, listo, esto va a afectar a todos los proyectos, listo, y el plugin Anuncios, el cual, me va a mostrar en pantalla del Mantis, información correspondiente a noticias, eventos que se tengan en la mesa, o por qué no de pronto, cualquier notificación que le pueda yo brindar a nuestros técnicos, a coordinadores, etc. Bueno, empezaremos por el más fácil, en este momento que sería el plugin Anuncios, lo encontramos dentro del repositorio del Mantis de Git, solamente es copiar la url, vamos a ingresar al Mantis, esto es var, uu, html, plugins, y acá vamos a hacer un git clone, listo, ahora solamente ingresamos acá al Mantis, donde encontramos los plugins, acá hayan 100, que, ah no, esto no es, vamos a ver, ya debe aparecer acá, el SP5, plugins, nuevamente, bueno, dice, no se encontró la cadena de plugin Anuncios, vamos a ver, hay un problema con la carpeta Anuncios, ya me voy a borrarla, porque en realidad ese plugin no existe, ahí, ahora sí, y vemos que ahora sí existe acá, pero vemos que nos falta cumplir una dependencia que es el jQuery 1.4, por ahí vamos a buscarlo acá, lo mismo, en nuestro Mantis plugins, en el GitHub, jQuery, listo, vamos a buscarlo acá, solamente lo copiamos, y hacemos otra vez git clone, listo, listo, f5, f5, cdgquery, listo, acá ya lo encontramos, vamos a instalar, y ahora sí podemos instalar de anuncios, si ves, ya contamos con la dependencia, y le damos instalar, bueno, en este preciso momento ya tenemos nuestro plugin Anuncios instalado, vamos a ver, que ya encontramos un nuevo menú, que dice Anuncios, podemos cambiarlo a español, y ya podemos crear los anuncios, ya sea por proyecto, o para todos los proyectos, un ejemplo, un anuncio, sería vacaciones, un ejemplo, no mejor, cumpleaños, mañana, el técnico 2, está de cumple, a lo cual, tiene el día libre, en dónde va a aparecer, en qué parte va a aparecer, en qué proyecto, digamos, si solamente me interesa que aparezca en redes, pues solamente aparecer en redes, en la parte superior, de quién los pueden ver, desde los que tengan nivel de espectador, y el tiempo en que va a estar ese anuncio ahí, si le coloco cero, va a estar siempre puesto, y dice si lo puedo o no quitar, quitémosle esto y damos crear, vemos que cuando yo ingreso al proyecto de redes, aquí aparece el anuncio, pero no lo puedo eliminar, para ello yo ingreso, le vamos a editar, seleccionamos, editar, go, y esta vez vamos a decir que, no, que mejor que por favor se borra los 10 segundos, aunque en realidad fue muchos segundos, vamos a mirar, otra vez, seleccionámoslo, vamos, aquí tenemos la cero, pero con lo que me digo que sea borrable, y ahora vamos a crear un nuevo mejor, y dice mira que acá ya lo puedo, me aparece una X, ya la puedo quitar, vamos a crear un nuevo, vamos a crear, esto vacaciones, día libre, mañana, para todos, vamos a decirle que aparezcan todos los proyectos, y este es, 5, 5 segundos, listo, y este es, día libre para mañana a todos, miren que esto me aparece en todos los proyectos, si ven, como yo le seleccioné que era para todos los proyectos, pero me va a aparecer en todos los proyectos, ven, no se porque no me esta borrando, no se me esta quitando, pero bueno, para borrarlo solamente lo seleccionamos y acá le damos delete y le damos go, listo, he borrado los anuncios, voy a colocar su geek en este momento, vamos a colocar este mensaje, bienvenido a la mesa de solicitudes de su geek, listo, vamos a crear, veamoslo así, bueno, super fácil de crear los anuncios para la persona, pues un color llamativo, también le podemos cambiar el tono de color, también por debajo si deseamos, vamos con el siguiente plugin, el cual se encuentra dentro de los books del Mantis Book Tracker, que es en el número 15, 12, 12,522, y encontramos acá, el plugin llamado Set Do a Date, este plugin me va a permitir, colocarle fechas de vencimiento a nuestros casos, según el nivel de prioridad, vale, y después que lo hemos descargado, vamos a proceder a pasarlo en Mantis, Set Do a Date, root 192.168.1.110, vamos a pasar nuestro plugin, listo, listo, ya está, vamos a mirar acá en nuestros plugins, para proceder a instalarlo, vemos que acá tenemos un plugin que se llama Set Do a Date, le vamos a instalar, vemos que el plugin que descarga acá, supuestamente el 330, pero acá aparece el 320, tan raro, pero bueno, vamos a proceder a configurarlo, vemos que el plugin como tal, está dividido en prioridades, esas prioridades que vemos ahí, encontramos prioridad ninguna, que son las que tiene predeterminadas el Mantis, prioridad baja, prioridad normal, prioridad alta, prioridad urgente y prioridad inmediata. Entonces, según los SLA o los acuerdos de nivel de servicios que tengamos en nuestra empresa, definimos las horas por niveles de prioridad. ¿Por qué se hace a nivel de prioridad y no por categoría? porque normalmente lo que uno hace es darle una prioridad a un caso o a una solicitud. Ejemplo, ahí me colocaron una solicitud de por favor cambiar mouse, eso tendría una prioridad de normal, pero algunas personas lo colocaron inmediato, si ven, otro ejemplo, me dicen, ven, es que en el reporte de redes necesito una prioridad, cada vez que se caga un router, que sea la máxima prioridad, pero uno tiene que preguntarse, ese router que es, un router core, es un router de frontera que solamente me da acceso a internet wifi, es un router 100, entonces la categoría a mí no me está dando mucha información al respecto, en cambio la prioridad sí me debe dar tiempo de respuesta. Listo, acá se define es por horas, entonces, prioridad inmediata, la más baja es una, entonces acá le coloco una hora, él me lo toma horario laboral de 8 a 8 o de 7 a 8, no mal recuerdo, de lunes a viernes, sábados y domingos no los tiene en cuenta, pero nosotros podemos configurar eso en la configuración del plugin. Vamos por acá a ver a, nanoset duede, creo que es este, exactamente, vemos que acá está completamente toda la configuración del plugin y los cálculos que él hace, correspondientes de qué fecha a qué fecha marca las incidencias, listo, o sea, yo coloco en este momento el caso a las 8 de la noche, no significa que va a tener una hora para resolverlo, o sea, en una hora 9 de la noche, no, porque hasta esa hora termino mi horario laboral, entonces empezaría desde el siguiente día, o sea, yo tendría plazo hasta el siguiente día 9 de la mañana, listo, acá nosotros podemos hacer toda la configuración correspondiente a esas prioridades, cerramos, listo, prioridad inmediata, que se solucione ya, prioridad urgente, que se pueda presentar alguna falla y que no se pueda trabajar, pero que no sea inmediata, o sea, que se puede tomar un tiempo, prioridad alta, que tenga nivel de importancia, pero que no afecte la operación, no afecte el trabajo, normal, baja y ninguna, acá baja, normalmente no le da 12 horas, ninguna, le da 48 horas, bueno, en realidad 24, y no definidas 48, listo, este check que tenemos acá, es, cada vez que se actualice la prioridad, o cada vez que se actualice el caso, o la solicitud, se actualiza la prioridad, no, porque las prioridades, o los SLA, se definen desde el mismo momento, que se crea un caso, y le vamos a actualizar configuración, bueno, vemos que esto, afecta absolutamente a todos los proyectos, no afecta solamente a uno, vale, así que debemos de tener mucho cuidado con eso, sigamos, ahora, vamos a ver incidencias, y vamos a agregarle, una columna acá, que se llame do a date, pero antes de eso, vamos a configurar, nuestro mantis, a ver si el do a date, está correcto, si está habilitado, bueno, quien puede configurar el do a date, solamente los que tengan perfiles de developer, o desarrolladores para arriba, no, quienes pueden, quienes pueden ver los do a date, o sea, que perfiles de usuario pueden ver los do a date, o sea, las fechas de vencimiento, normalmente nosotros lo colocamos desde un informador, ¿listo? y el informador, ¿cómo es que es? de developer, se me olvidó, ¿cómo es el nombre de informador? reporter, y acá es reporter, o sea, que el reporter pueda ver cuándo va a ser la fecha de vencimiento de su solicitud, pero el que lo pueda actualizar es el desarrollador, ¿listo? listo, vemos que cuando nosotros vamos a editar un caso, en este momento, todavía no va a crearlo, ya me aparece un nuevo campo que dice fecha límite, vamos a reportar incidencia, vamos a ingresar a la administrativa, vemos la silla de aprovisionamiento, y listo, vamos a hacer a computadoras, prioridad, acá donde está, inmediata, asignar a administrador, test, 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 acá, seleccionamos cualquier cosa, en realidad son, ah, creo que no vuelvo a colocar el tan largo, este coloco otro caso en otro lado para que no me sea tan largo, y le damos enviar reporte, bueno, en este momento me presento un error, y vamos a mirar con que se me presento, son múltiples variables las que están viendo afectadas, vamos a crearlo en otro lado, apunto un campo personalizado que no, que no lo escribí bien, bueno, y no, este no, res, este mejor, bueno, vamos a ir en ese res, tan severidad, bloqueo, prioridad inmediata, en este momento no lo va a definir, yo soy desarrollador, o sea, tengo un perfil superior de desarrollador, por eso me aparece, listo, y le damos enviar reporte, bueno, en este momento se me ha reportado, una incidencia, vamos a ver, esta la nueva, y miren la fecha límite que tengo, tengo hasta el primero, primero de junio, al mediodía, significa que la prioridad, dice que prioridad inmediata, vamos a mirar, manager, manager plugins, set due date, no lo tengo configurado, desde que hora, que hora debo trabajar en realidad, creo que el servidor es algo raro, ya está bien, tengo que configurar el horario, para que, me ajusta adecuadamente, cuando, se me genere, el tiempo, miren que la fecha límite, que me está definiendo ahorita es, lo cree a la 21 y 30, a la 27, como ya pasó el horario laboral, me lo crea para el siguiente día, o sea, la fecha límite queda, para el siguiente día, vamos a cambiar un momentico acá, un tema, vamos a empezar, editar, vamos a colocarlo para hoy, pero, que la hora, si, tengo la C, va a haber cierto conflicto, porque la hora de creación, bueno, miren que, se evidencia, que cuando yo ingreso al caso, está que la fecha límite, es resaltada, o sea, me he pasado, si ven, me he pasado, y pues obviamente, ya estaría afectando, los indicadores, acá en ver incidencias, que esto normalmente, cuando colocan el televisor, me falta, una columna, para ver efectivamente, ese tema, vamos a modificarla, vamos a ver, administrar configuración, administrar columnas, y ver columna de incidencias, due date, y la vamos a actualizar, listo, ver incidencias, si ven, fecha límite, automáticamente, me aparece ahí, resaltado en rojo, y cuando debería ser, la fecha límite de eso, listo, eso, sería, tanto para anuncios, como, para definir tiempos, de acuerdos, a los, de acuerdos, a los SLA, definidos en la empresa, listo, obviamente, este plugin, que estamos manejando, de set due date, requiere una configuración previa, no, que es definir, cuál es el horario laboral, de mi compañía, y eso se define, configurando, adecuadamente, plugins, set due date, este, archivo, ya tenemos, la configuración global, por acá, él hace el cálculo, si no estoy mal acá, ese es el cálculo, que le está haciendo acá, listo, solamente, es empezar a jugar con eso, entender, lo que se está realizando, la programación, en este preciso momento, listo, bueno, no es más, me despido, cualquier duda, pregunta, o inquietud, que tengan sobre este video, no duden en realizar las preguntas, ya sea, en la página del curso, o en los comentarios de YouTube, que con mucho gusto, les estaremos dando solución, bueno, recuerden que la manera que nos ayudan, es compartiendo el video, donde le me gusta, comentándolos, o dando comentarios de agradecimiento, por la creación del video, no es más, me despido, hasta una próxima ocasión, y no es más, Gracias.